Bueno, vamos a hacer una maonesa que es el ingrediente ideal de cualquier pincho aquí en Guipúzcoa y en este caso os voy a presentar como hacemos la maonesa ligera en Casa Bartolochea, la solemos preparar aquí nosotros y es una maonesa blanca, con ello es ligera y digestiva, ideal para este verano mezclar con cualquier de nuestros ingredientes, nuestros pinchos os voy a decir los ingredientes, vamos a utilizar aceite de girasol, leche, sal y vinagre en este caso lo voy a hacer industrialmente pero en nuestra casa lo podemos hacer en cantidades muy pequeñas vamos a echar litro y medio de leche y le voy a echar sal y un poquito de vinagre, sal, dos puñaladas en este caso la maonesa tiene que salir un poquito sabrosa porque nuestros pinchos luego, depende también de con qué pinchos nos queramos mezclar con qué ingredientes, se puede hacer más ligera o más sabrosa de sabor, me refiero a la sal y al final bueno vamos a empezar, es muy importante la batidora, la batidora que sea fuerte ahora voy a hacer un poquito de ruido pero bueno, esperemos que se pueda entender bien lo que vaya diciendo muy importante la batidora, no levantarla para nada, para nada porque si no la mayonesa se nos puede cortar entonces vamos a empezar ya tenemos aquí la leche, la sal y un poquito de vinagre el vinagre terminaremos al final de echarle un poquito más, ¿vale? veis que ya voy batiendo un poquito y lo que voy a hacer es empezar a echar el aceite al principio el aceite hay que salgo muy, muy, muy poco a poco y súper importante, ¿no? de mandar la batidora iremos viendo que nuestra masa se irá engordando que nos vayamos usando el aceite a ver si igual usamos qué cantidad de aceite es sal pero el razón de la mayonesa enseguida lo vamos a ir viendo va a llegar un punto ahora va a llegar un punto en que nuestra masa se nos va a ir nos va a ir engordando como veis ahora ahora es lo ideal echar poco a poco este aceite vamos viendo que va engordándose el momento si queremos desmover un poquito esa batidora pero siempre sin levantarla terminamos echando bien más vinagre se me ha cortado se me ha cortado